... Hermanos, una mañana del mes de noviembre de 1781 y luego de la transitoria derrota de Tupajamaru apareció en mandos públicos disaminados a lo largo del Cusco la siguiente sentencia contra el pueblo. Por causa del rebelde, mándase que los naturales se deshagan o entreguen a sus corregidores cuantas vestiduras tuvieren, como igualmente las pinturas o retratos de sus incas los cuales se borrarán indefectiblemente como que no merecen la dignidad de estar pintados en tales sitios. Por causa del rebelde, celarán los mismos corregidores que no se representen en ningún pueblo de sus respectivas provincias, comedias u otras funciones públicas de las que suelen usar los indios para memoria de sus hechos antiguos. Por causa del rebelde, prohíbense las trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones, a las que llaman pututos y que son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre. ¡Por causa del rebelde! ¡Mándase a los naturales que sigan los trajes que les señalan las leyes! ¡Se vistan de nuestras costumbres españolas y hablen la lengua castellana bajo las penas más rigurosas y justas contra los desobedientes! Por este bando, los dominadores españoles pretendieron terminar con nuestra memoria colectiva, prohibir nuestra antigua lengua, inhibir nuestras expresiones populares, liquidar nuestra personalidad nacional. Siglo más tarde, otros dominadores provenientes ahora de otras latitudes se apoderaron de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra azúcar, de nuestro cobre, de nuestro mar. Y para mejor hacerlo, se apoderaron de nuestra imaginación, controlando nuestros diarios, nuestra televisión, nuestra radio, nuestros medios de comunicación masiva. De este modo, nos enseñaron a ser obedientes, a respetar a los que no trabajaban y sin embargo, poseían la riqueza, a avergonzarnos de nuestras canciones nativas, de nuestras danzas populares, de la memoria rebelde del pueblo, de nuestros sentimientos colectivos. Nos enseñaron entonces a no ser como somos, a esperarlo todo de lo que todo tiene, a admirar las maneras, el pensamiento y el modo de ser de los dominadores, a sentir vergüenza de ser nosotros mismos. Todo ello comenzó a terminarse el 3 de octubre de 1968. cuando los hombres del pueblo que visten uniforme los obligaron por la fuerza a dejar el poder y entonces el pueblo con uniforme y sin uniforme recuperó el perdido control sobre nuestro petróleo, sobre nuestras minas, sobre nuestro azúcar, sobre nuestro mar. Y entonces también bajo la claridad luminosa de una revolución en marcha, los artesanos continuaron burilando su mates, los ceramistas modelando la arcilla, los campesinos bailando sus danzas y los juglares expresando el más hondo sentimiento del pueblo. Y hoy, como homenaje a la revolución peruana en su quinto aniversario y a su conductor, el general de división Juan Velasco Alvarado, nos reunimos en Incari, fiesta popular en la que nuestro pueblo recobra su perdida identidad nacional, reafirma sus tradiciones culturales y artísticas y expresa una nueva y sentida visión de su cultura. Esta fiesta popular prueba que no hay cultura nacional sin revolución popular y que no hay revolución nacional sin cultura popular. Nosotros, soldados de la patria y militantes de una revolución independiente, reafirmamos nuestro compromiso con los productores sociales de la cultura, con los artesanos, intelectuales y artistas, por la generación y recreación permanente de una cultura hondamente comprometida con el ideal de forjar en el Perú una nueva expresión cultural verdaderamente surgida del alma de este pueblo y auténticamente solidaria, creadora, participante, libertaria y crítica. Escuchemos esta noche por eso la voz entrañable de nuestra compartida historia nacional. Ella nos convoca y nos reúne a todos en momentos en que los dominadores extranjeros vuelven a provocarnos. Frente a estos últimos unámonos militantemente en torno a la causa de una patria que insurge victoriosa para reconstruir su realidad y rehacer su historia. Causachun en Cari, Causachun revolución, Causachun Perú. ¡Voluntario! 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 ántos es heroico vivando el papá de tu esfuerzo de tu entrega a miles de hermanos en su privilegio apart a donde arreglan los peligros incluso el mandato de Hurricane cuantos gritos de esperanza de volar a todo el mundo se consume la revolución Con tu grito de esperanza, revolando los sacramentos en todo ser grande, la revolución. Vamos bien a cumplir la audición, de liberar a los mascotes de nuestros hermanos, formando conciencia a fin de lograr que jamás, jamás, pueda ser, y que no encontrarnos cual fue un ayer. Con la patria superada, contra todo el pey y al fin, es el voluntario como esta misión. Con la patria superada, contra todo el pey y al fin, es el voluntario como esta misión. A luchar por este mundo y por su revolución. A luchar por este mundo y por su revolución. A luchar por este mundo y por su revolución. En Cali, prodigioso faro azul, que alumbra con su luz. El Padre, el Nuestro, de Luz. ¡Gracias! 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 En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días